hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo les habla su amigo Diego Villa y bueno estamos en el último vídeo de este año así que quiero desearles un feliz año nuevo y bueno que haya cumplido pues todo lo que se han propuesto en este año y si no pues bueno hasta el otro año y pues bueno feliz año nuevo y bueno este vídeo es más que nada para de alguna manera agradecerles la compañía que me han dado aquí en youtube también por sus buenos deseos y también porque ya tenemos pendiente una pues un vídeo en el que yo explicara pues todo el proceso que se hace para pues tener una túnica para tu figura en este caso nos vamos a basar en una figura que es de un sit voy a andar sitios que me imagino que ya lo han de haber visto en uno de mis vídeos y bueno vamos a empezar lo primero que hay que hacer es tener la figura en una cartulina o en una superficie que nos sirva para realizar un molde vamos a poner la figura vamos a abrir los brazos de la figura abarcando para contemplar las dimensiones y tenerlas en cuenta una vez que ya tenemos ahí nuestro diseño en mente lo dibujamos y una vez dibujado procedemos a recortarlo nos quedará un molde como aquí lo están viendo en la imagen y después ese molde los vamos a poner en la tela la tela ya les he dicho que les recomiendo que compren la tela raso está muy barata en algunas tiendas donde venden tela o también puede hacer fieltro el fieltro también aunque es un poco más sucio ya que el polvo se le pega pero pero también puede funcionar ahí como ven pues lo marcamos el molde con una tiza o con una pluma o con lo que tengan a la mano dependiendo el color de la tela porque a veces no se ve y ya que tenemos dibujada en la superficie de la tela el molde la forma que queremos sacar pues para antes de recortarla podemos asegurar la con algunos alfileres para que no les salga chueca o así que vaya a la par el corte y cortamos y ya nos queda así como están viendo la imagen una como una teva ya es pues la túnica de hecho pero como es la túnica si tuve que hacer como pueden ver ahí esos dos pues picos más prolongados porque son las mangas después pues ya vamos a coser eso vamos a empezar a coser y vamos a ya que tengamos cerrada la t menos de abajo obviamente porque abajo pues va a estar abierto vamos a ponerlas a pasar con tijera por en medio después vamos a doblar esa tec que queden partes iguales a la mitad como si fueron siete y en la esquinita de arriba vamos a hacerlo un corte para que tenga el agujero de la cabeza donde va a poner la cabeza y el corte de en medio pues va a ser para que pueda pues quitársela y ponerse verdad y después vamos a hacer lo que es la con un pedazo más pequeño vamos a coser esa pequeña capucha asegúrense antes de contemplar las dimensiones de esa capucha que realmente pues le queda al tamaño que quieran ustedes y también les sugiero que usen un alfiler para para sujetar esa pequeña capucha y hacer el corte bien y coser no es que ya esté cosido pues ya pueden retirar el alfiler y lo voltean al revés y lo cosen al interior de esa de esa pues túnica que ya se ya se hizo les recomiendo que usen un encendedor ya que la tela tiende a deshilacharse tiende a soltar pedazos de hilo o así pero a veces se puede ir deshilachando y a veces si se ve feo entonces si no quieren que tenga como que daño de batalla o así o que se vea feo les sugiero que pasen levemente el encendedor la llama del encendedor este y eso hace que pues se queme y ya no siga deshilachándose y como pueden ver así es como queda el dark sidious o en este caso que es el dark sidious pero es un buen tip para tú mismo crear tus propias túnicas ya que a veces no las encontramos en los mercados y bueno creo que eso pues es mi aportación por este vídeo ya me lo hayan pedido y agradezco a los que se han interesado en puedes pedirme este tipo de vídeos ya que si es importante para los coleccionistas pues a ver cómo ir elaborando este tipo de accesorios bueno amigos espero que les haya gustado una vez más lo reitero y les digo feliz año nuevo y gracias por estar y acompañarme aquí conmigo y también aquí les dejo en las pues recomendaciones aquí en el canal en los vídeos que recomiendo otro que hice de los custom explicando un poco más unos custom que por cierto ya tiene 2,4k creo y pues muchas gracias amigos la verdad y espero que este vídeo también les sea de mucho provecho y pues de utilidad para hacer sus propias túnicas nos vemos hasta la próxima les saludo su amigo digo villa adiós y